Las marcas grandes deberían de tener mucho más cuidado en sus relojes de entrada. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo que tenía una frase que me llamó mucho la atención, que decía que a las marcas más grandes se les juzga más por sus relojes de entrada más barato. Y aunque las marcas que tienen más hype no es así, creo que es un punto muy real para todas las demás. Y te puedo dar muchísimos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo más obvio porque es el más famoso. ¿Cuál es una de las marcas más odiadas por los puristas de relojes en todo el mundo? Hublot. Últimamente se ha vuelto muy popular odiar a Hublot, sobre todo de la gente que no sabe relojes. Y ellos dicen esta tontería de que odian a Hublot y fuck Hublot y en realidad solo repiten lo que los youtubers más famosos dicen. Pero aquí entra esta teoría. Si tú le preguntas a las personas que saben de relojes y que dicen que odian a Hublot, por lo general te van a decir alguna de estas cosas. Número uno, que son relojes muy caros que no tienen la calidad por la cual estás pagando. Número dos, porque tienen la misma máquina de un reloj que cuesta 15 veces menos. Y número tres, porque se deprecian mucho. ¿Y cuáles son los relojes de la marca que crees que están criticando en este caso? Obviamente los más baratos que son los Big Bang. Son relojes sumamente simples que utilizan movimientos elita modificados, que son movimientos que puedes encontrar en Noris, que son marcas que son muy accesibles y asequibles. Y el problema es que Hublot te vende estos relojes arriba de 7 mil dólares. Entonces todo este odio a Hublot viene gracias a sus relojes de entrada. Porque si te vas mucho más arriba en la cadena alimenticia de Hublot, la verdad es que tienen relojes muy buenos con materiales de locura y tecnología sumamente innovadora. Tenemos relojes completamente con caja de zafiro, relojes con reserva de marcha de 52 horas, turbillón de tres ejes, cosas que son de suma alta relojería. Pero como la gente en general solo conoce los modelos básicos, los baratos, pues las críticas evidentemente vienen de ahí. Te voy a poner otro ejemplo, Tag. Tag Heuer es una marca histórica dentro del mundo de los relojes y dentro del mundo de las carreras. La marca tiene todo el legado de Heuer, que era un gigante de relojes en los años 60s y 70s. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando Tag compra Heuer, estos se dedican a crear modelos baratos de cuarzo como lo eran los Fórmula 1. Y estos Fórmula 1 han sido los relojes de entrada de Tag por muchísimos años, que son altamente criticados por lo mismo que Ublot, porque sus precios son altos para la máquina y la calidad que te están entregando. El principal problema es que por 2 mil dólares te están dando un movimiento de cuarzo, que los relojeros dicen que está remachado. Esto significa que los relojes, pues básicamente no se pueden arreglar. Y es el mismo problema de los Moonswatch, pero un reloj de 2 mil dólares que no se puede arreglar... Y regresamos a lo mismo. Tag tiene el turbillón más asequible de toda la industria. Tiene modelos espectaculares como lo son los Carrera, que tienen el movimiento Heuer, y tiene relojes magníficos, que siempre van a vivir en la sombra de la crítica y baja calidad de los relojes de entrada. Otra marca que sufre de esto es una de las más grandes de la industria y es Seiko. El gran problema que existe en Seiko es que su variación de precios es muy grande y te entrega relojes desde 100 hasta 7 mil o 8 mil dólares. Pero para este caso vamos a dejar su reloj de entrada como el Seiko 5, porque podríamos hacerlo con los básicos de cuarzo, pero creo que nada más le iré a peor. Seiko siempre está inundado de críticas porque no le hace caso a sus consumidores. Ellos piden cristal de zafiro, bisel de cerámica, materiales de más alta calidad, pero Seiko no los entrega en sus relojes de entrada. También tiene críticas por los extensibles, porque son de baja calidad, por los marcadores y por los viseres, porque no alinean bien y no cuadran. Y no me creas a mí, busca en internet Seiko Quality Control y vas a ver cuántas quejas hay. El problema es que todas estas quejas de los relojes de entrada de Seiko se permean a los relojes de una gama más alta y relojes más caros. Y lo fuerte es que no solo se permean en Seiko, también llegan a permear hasta Grand Seiko, que en realidad son dos marcas completamente diferentes. Y así como estas tres marcas, me atrevería a decir que el 90% de todas las casas son criticadas fuertemente por sus relojes de entrada. Si te gustaría ver una parte 2 de este video, déjalo en los comentarios. Y lo más importante, déjame tú qué opinas. ¡Gracias!